Cuando te fuiste Yo regresaba muy contento de tocar Que quemadito me dejaste a San Martín Que re negrito se quedó como un oír No respetaste ni siquiera a San Martín Si quieras a San Martín Si quieras a San Martín En mi acordeón yo te llevaba el corazón Y te llevaba más dinero y más pasión Pero dejaste tan ingrata decepción Ingrata decepción Ingrata decepción Y desde entonces yo me eché a la perdición Y desde entonces ya no hay pena No hay ilusión Ahora me llamo al musiquito del talón 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 Gracias por ver el video